Los días 13 y 14 de octubre sesionó en La Habana la tercera ronda de conversaciones sobre temas migratorios entre las repúblicas de Cuba y Belice. La delegación beliceña estuvo encabezada por el Dr. Gilroy Middleton, Director General de Inmigración del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior e Inmigración, mientras que la parte cubana estuvo presidida por Ernesto Soberón Guzmán, Director General de Asuntos Consulares y de Atención a Cubanos Residentes en el Exterior del Minrex. Ambas delegaciones examinaron el estado del flujo migratorio entre ambos países y evaluaron la realización de acciones conjuntas a fin de desestimular los actos ilícitos asociados a la migración irregular y garantizar un flujo migratorio seguro, regular y ordenado.